9 de la mañana, 32 minutos ya, 23.05 la temperatura, atención, si van a salir va a hacer mucho calor y si van a salir como el señor Clemente Cancela que nos engalana hoy con su visita en Urban Apple Club con su perro, denle mucha agua cuando salgan porque los perros se deshidratan con muchísima facilidad así que una forma de cuidarlos es tenerlos bien hidrataditos. Clement, antes de la tanda hablábamos de tu pasión por Independiente, ¿de dónde viene? Mirá, la verdad es que debería decirte que viene de mi padre porque mi padre era Independiente pero no hizo demasiado por inculcármela, más allá de contarme alguna leyenda, mi padre me tuvo muy de grande hoy si viviera tendría 92 años, imagínate, entonces había llegado a ver a Erico por ejemplo porque había nació en 1930, entonces con esas historias más el presente de Independiente cuando yo era chico y totalmente diferente a la actual, eso me fue llevando por ahí. Obviamente tenía oscilaciones al principio de chiquito, entre otras cosas yo también me crié en ferro, la vuelta de ferro fui a ferro todo el tiempo. Con un momento de ferro muy bueno además también. Además un gran ferro en todos los deportes. Todo, como club. Sí, sí, como institución. Eso en esa época, bueno, con lo de Independiente y demás me hice bastante hecha Independiente con un cariño para Ferro y eso con el tiempo lo que fue haciendo fue también que si le sumás la nostalgia y un montón de cosas más, Ferro creció también el cariño, ¿viste? Y también porque yo tomé un poco de distancia del fútbol, no soy un fanático hoy, ni mucho menos de, no sé si de mi equipo, pero sí soy fanático del deporte en sí, del fútbol como deporte. Entonces me gusta mucho ver fútbol inglés, me gusta mucho ver equipos que juegan bien. En un momento la verdad veía el River de Gallardo, me gustaba verlo, pero bueno, igual cuando Independiente quiere que le gane. No, por supuesto, pero es que eso te pasa un poco cuando empezás a trabajar en los medios. Es eso, que te guste el River de Gallardo no quiere decir que tu pasión por Independiente no se haya ido. No. Seguramente es como más atenuada. Sí, no, pero hace 15 años me decías de ver un partido de River que no esté Independiente y te decía que no, ni en un pedo, no había chance. Y disfruté mucho la última etapa buena de Independiente que fue 2017, el Independiente de Holland que tenía realmente un plantel increíble y esa Sudamericana más los partidos que jugaba también. Tuvimos muy buenos partidos en ese torneo que no salió campeón, pero con la Sudamericana que la ganamos la verdad que estuvo buenísimo. Claro. Buenísimo, fue hermoso. Yo tuve, te contaba un momento mucho de ir mucho a la cancha Independiente porque, nada, viste, cuando vivís en el interior, yo hasta los 20 años viví en Bariloche, después me vine para acá y tenía un primo que era Independiente, entonces cuando jugaba San Lorenzo local íbamos a ver a San Lorenzo y cuando jugaba Independiente local íbamos a ver a Independiente. Y fui mucho y viví mucho el Independiente de Félix Martín Ubaldi. Sí, que era un juvenil que siempre lo convocaban a la selección juvenil. Sí, claro. Quedó pelado muy pronto, entonces parecía mayor. Parecía más grande. Claro, pero era patruzú en un momento. La verdad, tiraba del centro y cabeceaba. Sí, era una época, es medio difícil que lo entienda un pibito de Independiente en contraste con esto, pero los descartes de Independiente, los suplentes de Independiente eran buenísimos también y Ubaldi era uno de esos, era uno de los pibitos que prometía. Yo me acuerdo, corregime si me equivoco, era medio como que Alfaro Moreno que venía teniendo un gran momento de Independiente, ya estaba, no me acuerdo si ya lo habían vendido, y había que buscar a alguien y de repente apareció Félix Martín Ubaldi que lo veíamos en reserva, porque antes, otra cosa que tenemos que explicarles a los chicos es, antes ibas a la cancha y veías el partido de reserva y había muchísima gente viendo el partido, no es que no había nadie y después jugaba la primera. Sí, era recambio de ese equipo, era recambio del equipo de Bochini, Suey y Alfaro Moreno, Ubaldi era uno de esos recambios con Osterriet, por ejemplo, que era otro de los delanteros. Bueno, y después eso, en algunos años dejé de ir y después volví a ir con mi primo Santi, Santi Bachiller, le mando un gran abrazo, y enganchamos el de Pastoriza, ese equipo que sale campeón ganándole la última fecha Huracán, 4-0 creo que fue. No, no, eso es Brindisi. Es Brindisi, perdón. Sí, 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 eso es Brindisi. Claro. Sale campeón ganándole 4-0 en agosto del 94. Claro, exactamente, que era un equipazo. Ese era un gran, gran equipo, uno de los últimos grandes. Rambert, Gustavito López, Garnero, Zoriaga, Garnero, Perico Pérez, Islas, Islas, sí, sí, Luli Ríos, era un equipazo, era realmente increíble ese equipo, y sí, era un placer verlo, la verdad. Ese es un gran equipo, porque además después gana la Supercopa. Después, independiente, vuelve a ganar la Supercopa, dirigido por el Zurdo López, contra el Flamengo de Romario. Pero ya no jugaba tan a la Independiente, si querés. No, 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 pero ahí con la aparición fulgurante de la Chancha Mazzoni. Claro. Un delantero muy querido. A quien en San Horacio se lo quiere muchísimo. Sí, obviamente, porque les dio... Claro. Le hizo un gol a la gimnasia en un torneo que supuestamente iba a ganar gimnasia y terminan ganando ustedes en Rosario. Totalmente. Yo estaba en Rosario, y aparte, lo que era muy loco es también la especulación de, independiente, no le va a hacer partido de gimnasia, o sea, porque era parecido a como se definió el último campeonato argentino, decir, no, no va a ser fuerza para que San Lorenzo haga campeón. Sin embargo, van, le ganan, San Lorenzo gana en Rosario, y así se consigue la campeón. A mí me dio pena eso, porque era un gimnasia dirigido por Grigual. Grigual es un personaje que la verdad que le tengo mucho afecto. Tiene una estatua hoy en la sede de Ferro Grigual, y si bien mucha gente se sorprendió, ese torneo, para mí, gimnasia se fue pinchando un poco, a medida que llegaba al final, pero era un gran equipo de gimnasia también. Estaba bueno de ver. Y además tuvo varios partidos, sí, te digo porque yo lo veía muy de cerca, desde el otro lado, o sea, esperando que pierda gimnasia, tenía partidos que iba perdiendo 3 a 0, daba vuelta, esas cosas que decís, era impresionante. Con carucha laborio, ¿no? Tenía una épica muy importante. Sí, sí, sí. ¿Cómo te llevás con ayer Diego Escalón y la lista? ¿Cuál es tu expectativa para el Mundial? ¿Cómo la sentís? Mirá, a mí lo que me pasa con el Mundial es que siento que volví a recuperar la fe, ¿viste? En 2018, obviamente, como todos percibíamos que no había un buen clima y que estaba todo mal, ese Mundial lo viví bastante desganado, hubo partidos que no vi y demás. No de la selección, digo, de otros, en general en un Mundial trato de ver todo lo que vi. Y ahora recuperé eso. Ahora tengo una ilusión similar a la que tuve en 2006, ponele, con el equipo de Pekerman, en ese momento, para mí es la mejor selección que yo vi y en ese momento estaba muy cebado, realmente. Ahora, no estoy seguro que vayamos a ser el campeón, no tengo la cabeza en eso, pero tengo la sensación de que algo lindo puede pasar y ya me lo estoy armando también como para disfrutar del Mundial en general, más allá de la selección. Pero le tengo fe, me gusta, me gusta la lista que armó Escalón y me parece que está bien. Puedo tener el corazoncito con alguno que no esté, pero en general me copa todo, me parece que está buenísimo todo. Bien, tenemos invitado al gran Clemente Cancela que vino con Pelusita, su perra, y después de escuchar un ratito de música vamos a seguir hablando de más deportes. ¿Te parece, Clement? Dale. Seguimos en Urbana Play Club. Esto es New Radicals. Hasta las 10 de la mañana te acompañamos con lo mejor de la música y el del deporte. Esto es Urbana Play Club.